La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Tengo un amigo para agradecer Tengo un amigo para agradecer Tengo un amigo para agradecer Tengo una nuca para agradecer Tengo una nuca para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Para agradecer Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a... Amiga, hermana, sierva de Dios Esposa bendita, ungida eres tú Tu estima es más grande que el oro y rubí Tu esposo confiado descansa Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los mil...